Amigos, ayúdenme a identificar esta canción. La conozco, la he oído, pero no sé cómo se llama. Help me to recognize this song, ok, please. And I'll teach you how to play it. I'll teach you how to play it. I'll teach you how to play it. Y nos vemos en sextas. O sea, que vamos a tocar la tercera y la primera. De la primera a la tercera, a la tercera, en el acorde de mi, hay sextas. ¿Por qué son sextas? Porque aquí está la primera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son sextas, ok. Entonces, tenemos el primer acorde, las primeras dos notas que están en el acorde de mi. Y tocamos con el dedo medio y el pulgar. Luego, con el dedo dos y tres, tocamos el segundo traste y la misma forma se mueve al cuarto traste. Y regresamos. Ahora hacemos lo mismo con el dedo tres y cuatro, pero en el cuarto traste de la segunda y la cuarta cuerda. Luego, en el segundo traste de la misma posición. Y para el acompañamiento va... Toca la tercera y la segunda. Y luego la quinta y la cuarta. Y luego los tres dedos hacia arriba. Con un golpecito así. Muy bien. Un recuerdito. Aquí tenemos mi. Este es el acorde de si. Pero no estamos haciendo acorde. Estamos tomando solo dos notas. Que serían la nota de la y la nota de fa sostenido. Fa sostenido. Después tenemos si y sol sostenido. La y fa sostenido. Mi y sol sostenido. Ahora tenemos fa sostenido y re sostenido. Ahora tenemos mi y do sostenido. Y vamos a... Luego vamos a subir un poquito más en la escala. Luego vamos a ir al acorde de la. Pero solo vamos a ocupar la tercera. Y la primera cuerda. Pero solo la primera y la tercera. Y ahora el acorde de si. Esto está en el quinto y el sexto traste. Y nos vamos a mover dos trastes hacia arriba. Entonces, ahora estamos en el séptimo y el octavo. Que es un acorde de si. Y luego tomamos las dos notas nuevamente y vamos a regresar. En este momento aquí vamos a hacer un ligado. O sea, que vas con el dedo cuatro. Vamos a hacer como una forma de un martillo. Pero rapidito. Y aquí hacemos un ligado también, pero deslizando. Y regresamos. Aquí podemos hacer otro ligado. Del segundo al cuarto traste. Y regresamos a mi. Y luego subimos y vamos a bajar a la segunda y la cuarta cuerda. Ahora damos a la segunda y la cuarta cuerda en el cuarto traste. Al segundo traste. Y vamos al acorde del si. Y luego en el bajo, en el bajo, en la quinta cuerda. Aquí tenemos el acorde de re sostenido. O el acorde, en la nota de re sostenido. Vamos a su guitarra y hágalo conmigo. Voy a ver despacito. En la cuerda de re sostenido. Dos notas continuas. Nuevamente. Pero ahora vamos a subir. Y podemos hacer el acorde de si séptimo. Aquí en el séptimo traste. Como una forma de fa mayor, pero en el séptimo traste. O podemos regresar a la primera posición de si. Pero luego tendríamos que mover nuevamente. De aquí regresamos. Tenemos el dedo, una barra en el séptimo traste. Y el dedo doce en la tercera cuerda. Por espacidad tenemos el bajo y tenemos la melodía. Luego voy a bajar. Puedo hacer aquí con bajo en la sexta cuerda. O simplemente toco la quinta cuerda para el bajo. Aquí hicimos. Al cuarto traste. Luego del segundo al cuarto. Y al segundo. Y a mí. Y al cuarto. ¡Gracias! Bueno, espero que puedan seguir eso, pero el cierre de esto, la parte final, es el acorde de Mi. Y vamos a hacer la nota por nota, la sexta, la quinta y la cuarta con el dedo pulgar y luego la tercera con el índice, la segunda con el medio y la primera con el anular, luego con el índice al cuarto traste y la primera cuarta, al séptimo con el dedo cuatro y deslizamos al doceavo traste. Y hacemos en el noveno una barra, que es un recorde de Mi. Por eso podemos tocar la sexta cuerda que me sirve de bajo. Sería Mi, Mi, Mi y Mi. Pero se hace de nota en nota, ¿no? Lo podemos hacer de acorde en acorde. O lo podemos hacer simplemente con nota. Ahora, si usted tiene habilidades o conocimiento, lo hace con acorde, porque el acorde hace más relleno. Por eso a veces la gente dice que por qué unos guitarristas suenan más bonitos que otros. Y es porque algunos guitarristas solo van haciendo la nota, van haciendo la nota y esa nota va sencilla. Y otros guitarristas van haciendo armonía. Otros guitarristas van haciendo tres armonías. Y otros guitarristas van haciendo los acordes, que los acordes llevan cuatro notas y llevan el bajo. Entonces, hacemos el acorde de Mi, hacemos el acorde de Mi, hacemos el acorde de Mi, y hacemos el acorde de Mi. Entonces se oye más llenito en vez de... Pero no todos son bonitos, dependiendo de las habilidades de cada quien. Amigos, si les gusta mi comentario, les gusta mi forma de tocar, mi forma de enseñar, síganme y compartan. Hay que hacer llegar la información a otras personas para que podamos todos aprender y educarnos. Gracias, amigos.